Hola que tal amigos como estamos buenos días en este hermoso domingo por cierto el miércoles pasado llovió mucho pero estamos aquí en el tianguis de clascala ya saben amigos antes de autosón y después de electra con la misma recomendación de siempre por favor los comentarios es ya el último este esta no es en vivo es una grabación por lo oigan de veras ya se dieron cuenta hoy hay más carpetas y en la parte de arriba hay más autos vamos a comenzar con la parte de abajo y como siempre solamente vamos a pasar las características de los coches que tienen su pues sus cuatro cilindros tienen sus su año y todo lo que tenga el carrito por cierto facias hay personas que nos dejan abrirlo hay personas que nos dan el número de teléfono entonces eso vamos a hacer ahorita y vamos a lanzarnos con el primer carro el primer carro que tiene en su característica nos vamos encontrando este hermoso carrito es un gris con negro con rayas en las fascias rojas al frente modelo 2002 factura original nada más esa característica tiene está cerrado el carrito pero se ve muy bien por dentro miren es estándar cuatro cilindros un poco rayadito de las fascias pero muy bien el carrito señores ahí está modelo 2002 factura original así es amigos y estamos aquí aquí en santana estamos aquí en santana en claxcala señores estamos haciendo esta grabación para ratito subirla y hoy estamos observando que hay más carritos hoy hay más carritos por ejemplo este cabalier mire nada más aquí esas sus características que la cabalier 97 estándar vidrios eléctricos un buen precio no sabemos si es refacturado tendrá una factura un dueño dos dueños un poquito de trabajo le falta este carrito estándar y recuerden amigos solamente vamos a pasar los coches que tienen características los que no los tengan pues no verdad no voy a perder mi tiempo con esto porque pues no costea ni a ustedes ni a mí de hecho vamos a continuar nos encontramos este pequeño 2 un 2 blanco con placas del estado de méxico también es 96 automático tiene buen manejo en el motor y la caja al 100 amigos lo malo es que ya saben que aquí nadie le pone precio no sé que le temen a que le temen que no nos quieren decir el precio no lo ponen amigos y bueno continuamos con esto recuerden que le pueden dar la itis la y hagan sus comentarios al último el recuerden es una grabación porque no lo hago en vivo pues porque luego a veces no puedo contestar sus mensajes por lo mismo y miren ahorita nos encontramos este carrito está bonito este carrito negro miren observen lo está abierto llantas a la mitad de vida ahí tenemos todo la cajuela abierta observen amigos ahí está observen las fascias todo miren amigos ahí está no tiene precio ahorita sí claro que sí tiene precio ya lo vimos al frente ahorita se los muestro es estándar parece que ya estuvieron tuneando le falta con toda confianza su vez sí sí muchas gracias amigo que no se hace el favor de apoyarnos con eso aquí estamos es un modelo 93 factura original 44 mil pesos ya lo escucharon amigos el señor lo vende por necesidad y a tratar motor 1.8 precio a tratar miren nada más observen esta es la maquinaria que tiene este carrito no está ni bañado ni nada miren miren observen una batería de que de 15 de 13 15 verdad así es amigos miren observen todo está hermoso amigos tiene algún número de teléfono por si le gustan llamar 246 149 60 54 muchas gracias amigos muchas gracias muchas gracias amigos bueno amigos ya saben lo que tenemos aquí en esto y vamos a continuar porque no hay más carritos y vamos a apurarnos porque el tiempo apremia el tiempo apremia y esto es hacerlo muy rápido no lo olviden amigos que solamente tomo las características de los coches que las tienen los que no tienen sus características obviamente no los tomo en cuenta y ya llegamos donde está siempre la banda hola muchachos saluden que aburridos ahora que tienen están regañados porque pasó el 10 de mayo que pasó no se preocupen ya viene el día del padre ya van a poder festejar bueno que sea padre y si no pues qué padre es lo que ando haciendo lo que no hace yo paso todos lo paso todos miren amigos nos encontramos este hermoso carrito modelo 95 tiene factura original dice calado al 100 por ciento cualquier prueba está en venta señores es estándar me imagino quiere ser cuatro cilindros es el señor al teléfono dice 22 12 42 61 26 ahí está es cuatro cilindros un carrito que es como para arreglarse es estándar lo están viendo y le falta arreglarse el asiento el panel de control está completo le falta su estéreo es un carro que le falta aún todavía pintura esperemos que no esté muy caro es lo único que le falta el costo de este carro el precio amigos y pues seguimos seguimos trabajando seguimos viendo qué más tenemos aquí en este tianguis de autos tenemos este honda 2018 factura original un dueño pagos al 21 ahí está veanlo ahí está por este quieren 208 mil pesos y es un precio a tratar ahí está amigos vean la factura original un dueño y es este es automático 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 muy bonito un gris un gris muy plateado muy hermoso sus llantas deportivas todo completo en las fascias así es 2010 ahí está otro este es un chevrolito por ese quieren 62 900 dice tratamos es un precio a tratar imagino es cuatro cilindros imagino 1.0 y es estándar amigos este es estándar ahí está también tenemos este 2001 otro fordcito muy buenos los ford 2001 factura original única dueña pagos al 21 y quieren 33 900 esta pintura es fácil de arreglar con el w de 40 eso que la ven quemada con el w de 40 y con una pulidora le remuevan le renuevan la pintura miren observen si le falta un poco de arreglo pero nada que no se puede arreglar hay tutoriales hay tutoriales en youtube para poder arreglar las fascias los rines y sale mucho más económico también encontramos este nissan 2013 98 mil pesos señores es a tratar este nissancito blanco vean lo es estándar todo el panel completo nuevo los asientos todo completito aquí está amigos aquí está perfecto este es un versa de nissan claro que sí amigos miren nada más con sus tapas a los rines tapas a los rines muy bien muy hermoso tenemos este otro uuuh que bello es un mitsu 2018 138 mil pesos un precio a tratar vamos a ver de qué se trata este es estándar el panel está completo tiene estéreo los asientos en muy buen estado veamos la parte de atrás está completa este es de clascala ese es un mirage este es un mirage está hermoso este mirage ahora veamos este otro este es azulito que bello este chevrolet citó me imagino que debe ser un sonic 2016 factura original pagos al 20 21 ahí obsérvenle ahí está 123 mil a tratar señores hermoso este color azul un azul místico el color de los reyes el azul señores y este carrito es está genial este carrito es estándar y está completito su panel los asientos están en perfecto estado limpiecitos señores limpiecitos 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 ahí está este hyundai hoy es estándar muy económico cuatro cilindros imagino que debe ser 1.8 igual estos mil 16 ahí está factura original pagos al 20 21 103 mil pesos señores este si tiene precios es bueno que tengan los precios de hecho porque así más o menos aprendemos y calculamos lo que es el coste de un coche sobre todo en en esta en el estándar que los lo vamos a vender es un precio a tratar por supuesto y este es de puebla señores ahí está lo único que le falta es el número de teléfono aquí hay otro también ese es un 2009 que ya pone posible cambio ya que si alguien lo quiere comprar adelante o lo quiere cambiar pues imagino que debe ser más o menos al costo del de lo que pide el dueño este es automático me imagino todos estos automáticos esos carros chiquitos son de cuatro cilindros vean nada más ahí ahí está el detalle vean la cajuela con su tapetito limpio su tapetito limpio y todas las fascias completas miren observen muy buen auto muy buen auto vamos a preguntar a ver si nos quieren dar el precio de este carrito porque es un carro a tratar amigo disculpe cuánto quiere por el coche 115 115 es un precio a tratar o es posible cambio posible cambio verdad bueno algún teléfono 2 46 115 28 49 bueno muchas gracias amigo y ya saben aquí estamos en el tianguis de autos de tlaxcala que está antes del auto son y después de electra wow tiene dos accesos uno de auto son adelante donde está el lavado de autos dan vuelta a la derecha y en la primera esquinita inmediatamente dan vuelta a la derecha y se encuentran esta área que está allá abajo ahí está el auto son véanlo bueno continuamos con ese que es un 2017 factura original pagos al 21 un dueño tomó auto de mejor precio de menor precio este es auto de menor precio cuál será su defecto a lo mejor quiere dinero el demás resto en efectivo este está este es estándar miren obsérvenlo es estándar completito con placas de puebla llantas a media vida a media vida las fascias es un pitara de suzuki señores un pitara de suzuki y aquí encontramos también un jetta clásico un jetta clásico negro cuatro cilindros vamos a ver que es estándar también vean todo completito todo negro por dentro asientos de piel muy interesante muy interesante las llantas pasadas de media vida eso sí placas antigüitas del estado de méxico hay que hay que pues hay que adquirir las nuevas verdad hay que checar cuánto deben las placas clásico 2012 factura original señores qué bello qué bello este negro un negrote negrote que todas las chicas quieren bueno las chicas verdad y las grandes también por qué no miren encontramos este este chevrolet citó 2011 factura original y todo pagado súper económico eso esos son de los coches que no gastan tanta gasolina que son sus adores se la puede tranquilamente al súper a la tierra pastillas con la suegra o llevarse al inútil si ustedes gustan también así les estorba pues se pueden conseguir algo más es estándar este y de hecho está completito completito no le faltan sus foquitos hay llantas más o menos llantas más o menos este verde citó así está amigos qué tal vean las llantas ahí está ahí está hermoso este un verde citó alegre y continuamos con este volkswagen 2000 factura original motor perfecto suspensión perfecta maneja lo catalizador ha de tener un catalizador nuevo me imagino las llantas pues están pasables de media vida si le falta un poco de pintura y es estándar estándar señores estándar voy para allá y continuamos amigos con esto con esto tan bello que son los coches miren nada más aquí encontramos este otro grisecito este for hermoso este forcito ya tiene dos vidrios del frente si lo observan ahí están los vidrios si lo observan los vidrios ya están polarizados por dentro eso cuesta una lana es un 2012 quieren por este 98 mil pesos un precio a tratar amigos un precio a tratar y es automático todo completo de lujo vean nada más los asientos las llantas pues a media vida ya ve que va a requerir llantitas este sí aquí está este focus ahí está el focus y vamos a continuar con este esta es una euro van ahí está la euro van completa las fascias llantas pasaditas de media vida completa unos pequeños rayoncitos que nada se puede arreglar obviamente esta es estándar vean la parte del centro ahí está el panel de control ahí está perfecto la fase una pintadita de negro ya saben que en auto son venden pintura hasta para las fascias para la tela de los asientos para la piel para cambiar el color al panel a todos los accesorios a las molduras incluso ahí está señores ahí está este es un logán 2015 factura original véanlo viene del estado de méxico este renolito observen el renolito otro carrito económico para la familia para que no gaste tanto este igual es igual es estándar ahí está ahí está perfecto este muy bien amigos seguimos y continuamos con lo que es la venta y no olviden que estamos en el tianguis de santana antes del auto son y por supuesto después de electra amigos después de electra vean ya no están observando que estamos haciendo la grabación y aquí ya nos conocen ya saben a qué vendimos señores a ver los carros que tenemos en oferta todos los carritos también pueden venir a comer si no han comido pueden venir a comer pueden venir a tomarse algo hay también una zona donde venden artículos para auto y bueno continuamos con esto que es este hermoso corsa 2007 tiene factura original miren nada más es en azul marino con rojo y negro estándar señores estándar aquí están estos hermosos carritos como este surito o este sur vean es un sur de nissan desde el 2009 y está en perfecto estado vean lo observen lo vean lo les abro la imagen para que vean todo todo viene completo y viene original nada más si las llantas vienen a media vida un par de llantas y las otras pasadas de media vida este es económico y aparte de que es económico también es estándar de fácil manejo señores vean nada más qué bonito miren qué hermoso vean las facias vienen completas todo viene completo este carrito guau qué malo que no tenga su precio señores pero este carrito está hermoso este surito por eso muy cotizados de hecho lo que es el sur y los volkswagen son de los más cotizados básicamente por el costo y porque son muy muy prácticos y no gasta mucha gasolina miren me encontrar este pontiac 2000 factura original es estándar cuatro cilindros señores cuatro cilindros no gasta tanto Por este piden $36.500. Este es un Pontiac Sport. De hecho, es estándar este Pontiac. Observen. No lo podemos abrir porque está cerrado, pero ahí está, señores. Ahí están las llantitas pasadas de media vida. Un poco de detallitos en pintura. Pero muy bonito este Pontiac. Muy hermoso este Pontiac. Vean nada más. Ahí están los detallitos. Veanlos, obsérvenlo. Ahí está, cuatro cilindros. $36.500. Y amigos, no olviden venir al Tianguis. Al Tianguis de Santana. Miren, este ya está vendido. ¡Wow! Ahí está. De las pocas veces que encuentro un coche que ya está vendido. ¡Uh! Asientos de piel gris. Un panel de control completo. Cuatro cilindros. Automático. Hermoso. Está este. Buenas llantas. Tres muy buenas llantas. De hecho, vean nada más. Es un optra. Vendido, señores. Ahí está. Vendido este. ¿Qué hubo? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Lo curioso es que en cuántos habrá vendido, verdad? Vamos a continuar, amigos, con esto que es este 2016 factura original todo pagado. Este Chevrolet. Este Chevrolet. Este Chevrolet. Este Chevrolet está hermoso. Cuatro cilindros. Este es estándar. Este Chevrolet. Y este, señores. Este es un Ibiza. Vean nada más. Qué hermoso este Ibiza. Guau. Impresionante. Este Ibiza. Es estándar. Obviamente, cuatro cilindros. Vean nada más. Ahí están las llantitas. Las fascias. Todo el frente. 2017. Todo pagado. Todo pagado, señores. Ahí dice. Todo pagado. Y encontramos esta Nissan. Guau. Como son muy prácticas estas Nissan y muy económicas. Sobre todo, no gastan mucha gasolina. Y lo genial de esto es de que donde quiera encontramos las piezas como los bochos y los ranolitos. Este es un 2016. Tiene todo pagado. Factura original. Vean nada más. Les abro la imagen para que vean. Ahí está. Ahí está. Véanla. Esta Nissancita. Qué hermosa está. Y es estándar, señores. Es estándar. El panel de control completo. Los asientos igual. Vean nada más. Qué bonito está este. Y ya lo acabaron de lavar. Vean nada más. Hermoso este Versa. Y vamos a continuar, amigos. Claro que sí. Tenemos este. Vean ese detalle. Están chicando este coche para venderlo. Vean. Este modelo 96. Es una Ford 150. Buenísima para el trabajo, para el campo, para el comerciante, para algún negocio. Es estándar. Y este es para cambio. Este es para cambio, amigos. Se ve el motor muy bueno. Cuatro cilindros. La batería esa, obviamente, está arriba. Una batería de 15. Luego, luego se ve inmediatamente. Un radiador que le hace ya falta su cambio. Llantas media vida. Las fases ya todas. Les hace falta su pintura. Muy, un carrito muy práctico. Estándar. Vean. Nada más le falta su tapón de la gasolina. Ahí ya lo vieron. Ahí le falta el tapón de la gasolina. Y a las fases una pintadita. Llantas media vida, señores. Media vida. Veamos qué tal. Acá hay otro puestito. Claro que sí. De llantas. Vean, porque luego hacen falta las llantas. Eso es lo básico. Los zapatitos del carro. ¿Para qué? Pues, amigos, para que podamos circular con mayor comodidad. Miren, nos encontramos este Jetta. No trae el año ni nada. Pero, pues, es un Jetta. Terminamos con estos. Lo que son los coches de este lado. En esta zona. Estamos observando que hace 15 días hubo bastantes carros como hoy. Últimamente están llegando muchos coches. Eso es bueno, amigos. Eso es bueno. Y vamos a ver mientras este Honda 2011 con factura original. Todo pagado. Vean, les abro la imagen. Todo pagado. Cuatro cilindros. Un solo dueño. Asientos de piel. Tiene quemacocos. Tiene... Le sirve bien su AC. De aire acondicionado. Para que no sepa el AC. Es el aire acondicionado. Y dice, la más equipada, señores. La más equipada. Ahí está. Vean sus llantitas. Sus llantas están excelentes. En buen estado. Si, nada más aquí el espejo le falta una buena arreglada porque se ha golpeado mucho. El panel de control está muy bien. Es automática. Vean nada más. Es automática. Allá arriba está el quemacocos. Las llantas están muy bien, muy bien para viajar. Vean nada más. Tiene su antena arriba. Vídeos polarizados parecidos al foto grey. Vean nada más. Y bueno amigos, aquí terminamos con esta sección de la parte de abajo de el tianguis de autos. Esa es la primera parte amigos. La segunda parte la continuamos en un momento más. Muchas gracias. Y no olviden dar su like, su dislike. Hacer sus comentarios. Y compartan amigos. Compartan para que seamos más, muchos más. Y aquí los esperamos en el tianguis de autos que está donde está Autoson. Lleguen los pollitos. Y ya más adelante está, ahí está el logo de Electra. Señores, aquí estamos. Y continuamos la segunda parte. Pásenla bonito y nos vemos. Bye.